Pone su empujita que es importante también, te ayuda bastante. Pero esa agamarra compra. Sí, ¿no? Es barato. Yo pensé que no era... No, no, eso es lo que trabaja ahí. Pero eso no lo tomó en cuenta así? No, ese chambé así, con esa empujita. Ahora, en crudo, ¿trabajaba normal también? Claro, también, si está echando en este en crudo, ¿cómo? ¿Cuál es la esponjita? ¿Con la silicona o con la salpita o nada? Porque en el club tú sabes que es seco Sí, es seco Claro, y te da problema, ¿sí o no? Sí, está bien Ya, tengo mi celular Ya Ya, ya está bien Ya está bien Ya, ya está bien Sí, ya está trabajando más Chombea Voy a chombea tranquilo Uh, si me sumimos hilo No hay, sí Ya 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 Vamos a ir Ya ¡No! 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 ¡No!